Bueno, 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 a ver, a ver como explico yo esto, vale, a ver como lo explico, a ver, a ver como lo explico, vale Ayer, bueno, hace unos días estuve grabando un vídeo, vale, estuve grabando yo un vídeo Sobre que tengáis cuidado con Playstation y con el Spider-Man 2, no vi el game Sam Far, duró 4 horas, yo soy de España Ya sabéis, si empezaba a las 12, pues hasta las 4 de la mañana o depende de la hora Sé que Nicolas Cage es como superviviente en el DVD He visto que se ha revelado la fecha de lanzamiento del Spider-Man 2 Con las ediciones Y ojo, vale Hay un vídeo, vale, hay un vídeo Aquí, vale, que estaba programado para el 24 de julio Ojo, 24 de julio, que lo vais a ver ahora, vale, lo vais a ver ahora Vale, que se llama, vale, que simplemente es No, cuidado, no os fiéis de Marvel's Spider-Man 2 No os fiéis de Playstation, vale, podría poner, podría cambiar el título Que aquí lo tenéis, vale, que lo subí Lo subí, bueno, el archivo, no os fiéis, bueno, sí Lo subí hace poco, vale, lo subí hace poco Creo que, mira, lo subí hace unas 12 horas, vale Subido hace 12 horas Y, ojo, hace 12 horas, vale, hace 12 horas 12 horas subido Ah, bueno, sí, subido pero no publicado, vale Lo subo, grabo el vídeo, lo subo tal y cual Vale, y me doy cuenta esta mañana que cuando me despierto Veo una noticia De que, bueno Del Spider-Man 2, vale Es decir Voy a buscarla Voy a buscarla porque tengo aquí Uff No sé yo, eh Esta noticia a mí no me gustó mucho Bueno, no sé si la veréis entera Eh ¿Qué he hecho? ¿He hecho algo? ¿De transformación? Ah, sí, vale, ya está No sé lo que he hecho Esa Bueno, no sé Bueno No sé cómo lo vais a ver Pero es que lo vais a ver mal y todo Lo vais a ver mal Pero bueno, aquí supongo que, bueno Joder, es que Me da una Me da mucha lata El editar ¿Por qué me da lata editar? Porque si edito No va a 60 frames por segundo O sea, no va a 60 frames Va a 45 A 50 A 55 No hay mucha diferencia Pero Pero perdemos Perdemos calidad ¿Vale? O sea, perdemos El tema de la edición Pero Se gana calidad Se pierde por un lado Ganamos calidad De tasa de refresco ¿Vale? Lo vais a 60 FPS Lo vais a 60 FPS Pero Os tenéis que comer El tema de De la edición indirecto Una Una de cali Y una de arena Bueno El caos ¿Vale? En fin Es que mandó Por fin Fecha su lanzamiento En el Summer Game Fast Y reitera todo lo que podremos Hacer en el exclusivo Tras dejarnos Ojo Ojo A esto Tras dejarnos Boquiabiertos ¿A quién Ha dejado Boquiabiertos Esta mierda De juego? ¿Vale? En el Playstation Directo Suyo Insonio Game Confirma el estreno Para el 20 de octubre El 20 de octubre Os voy a decir en que cae el 20 de octubre El 20 de octubre cae en viernes El 1 de octubre es domingo El 6 es viernes El 13 es viernes Un 3 de viernes ¿Vale? O sea El 1 de octubre es domingo El 1 de octubre es domingo Como ya he dicho El 5 de octubre es jueves El 6 de octubre es viernes Luego el 13 es viernes Y ya la cuarta semana La de cuarta semana de octubre Se lanza el juego Porque la primera semana de octubre Entiendo que es el día 1 Y el día 1 es domingo Entonces Entonces Del 2 de octubre Del 2 al 8 de octubre Eso es una semana Luego del 9 al 15 Y luego del 16 al 22 Pues el viernes es 20 Y el viernes 20 Supuestamente se lanza el juego Que yo creo que se va a retrasar Yo creo que se va a retrasar Porque lo que se vio En el En el En el En el evento de Playstation Fue lamentable Fue patético Fue asqueroso Bien Quedaros bien con el título Spider-Man 2 Por fin fecha su lanzamiento En el Summer Game Files Y retera todo Vale Todo lo que podemos hacer En el exclusivo de Playstation 5 Hasta ahí bien Tras dejarnos boquiabiertos En el Playstation Showcase Insonial Games Confirma Vale ¿A quién ha dejado boquiabiertos? Atentos Atentos a esto ¿Vale? O sea Ahora vamos a meterla No Este no es Es este ¿Vale? ¿Por qué siempre hay problemas con la cámara? ¿Me lo podéis explicar? Dice Pensabas que Insomniacay Ya había enseñado Todas sus cartas En el pasado Playstation Evento Nosotros también Pero el equipo acaba de Sorprendernos En el Summer Game Files 2023 Que duró 4 horas y 4 minutos Si no Si no recuerdo mal ¡Hucha puta! Muchos anuncios Y muchas He leído algo por encima Y muchos anuncios Y muchas mierdas Vale Vale La fecha de lanzamiento Vale Se han confirmado Las fechas del Del lanzamiento de Spider-Man 2 ¿Vale? Después de presentar Un Porque después de presentar Un gameplay Espectacular Me parece que Hemos visto cosas diferentes Me parece que hemos visto Cosas Cosas diferentes Creo que No todos Vimos el mismo evento De Playstation ¿Vale? ¿Fue el 9? No Fue el 24 de mayo Si no recuerdo El no El 24 El 24 para el 25 El 24 a las 10 y media Por ahí ¿Vieron? Sí Bueno Vale Los creadores Han esperado Hasta la conferencia De Jeff Key Para soltar la bomba O porque Quizás En mayo No tenían Todavía Tenían mucho trabajo Yo creo que Esta gente Va a sufrir De crunch Totalmente Ojo Tienen 25 comentarios Que no lo veis Pero tienen 25 comentarios Bien Vale La reserva se abrirá El 16 de junio Ojo Que yo el 16 de junio Tengo un examen De B1 De inglés ¿Vale? Creo que caen En jueves No El 16 de junio Caen viernes Ojo Esto estoy grabando Un 9 de junio Entonces Falta una semana Para que se abra La reserva Bueno Yo abriría Las reservas A ver Si se lanzan El 20 de octubre Yo las abriría A mediados de septiembre El 15 de septiembre Porque Porque Que aún porque Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Bueno Perdón Son como 5 meses 5 meses Y 4 días O sea Del 16 de junio Al 16 de julio Vale Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 16 16 16 Y 4 ¿Vale? Si ¿Vale? Yo lo veo Absurdo Comprar algo Que le faltan 5 meses Por salir Siempre que se trate De Playstation Siempre que se trate De Playstation ¿Vale? Por ejemplo Lo de Pokémon El DLC De Escalate Púrpura Está ya comprado Desde el mismo día Que salió El mismo día Que salió Lo pague ¿Por qué? Porque es Nintendo ¿Por qué? Porque cuida sus franquicias Que no sea Pokémon Nada Vale Cumpliendo con la ventana De lanzamiento previsto Gracias al crunch Que están haciendo Playstation Sobre Insoniac Games Está ¿Vale? Está fichado para este otoño El equipo Insoniac Games Quiere que egresemos a Nueva York Con Peter Parker El Minus Morales Se lo podrían ahorrar ¿Eh? Y por supuesto Las nuevas habilidades Que nos brinda el simbionte Aprovechando su presencia En el escenario Insoniac Games Ha aprovechado El momento Para recordar Algunas de las novedades De Spearman 2 Hablamos concretamente De informaciones Ya conocidas Como la posibilidad De desbloquear Nuevas habilidades Obviamente Creo que en el 1 También Desbloqueabas Conseguías puntos de habilidad Y eso Nuevas habilidades Con el simbionte La exploración por Nueva York Si estaban Las mochilas Que estaban repartidas Y demás Y demás objetos Era un mundo Con muchas cosas Que hacer Pero eran cosas absurdas Recoger mochila Recoger no se que Cuando no se tiene idea Hacen mierdas Como este juego ¿Vale? Como el Spearman Mando uno Y el Spearman Ojo Mierdas en plan Bien ¿Cómo en plan Bien? Pues Es Spearman Que es lo único Bueno que tiene Es lo único Bueno Porque lo otro Es simplemente Exploración Nueva York La exploración Por una Nueva York El doble de grande ¿Cómo van a hacer Una Nueva York El doble de grande? Porque son dos personajes A ver No se supone Que es El mismo juego Que es la misma citada ¿Cómo van a hacer Una Nueva York El doble de grande? No tiene sentido El mapa sería diferente La presencia de Vianos Tales como Kraven Y Venom Sin embargo Y como era de esperar Los creadores aseguran Que estos no serán Los únicos antagonistas De la entrega Estará Tasmaster Bueno Tasmaster Estaban en anterior En fin No se si rescatarán Alguno Alguno Algun viejo No se si meterán A Carnage O Carnage Como se Escriba Bueno Como se pronuncie Bien Esto Vale Spearman 2 Eh El 20 de octubre 2023 Son 10 trajes Vale Son 10 trajes 5 para Peter Y 5 para Miren Morales Vale Como podéis ver Los de arriba son Casi todos rojos Para este Y los de abajo Son casi todos negros Para Ojo Los trajes negros Para el negro Dos puntos de habilidad Vale Con el contenido digital Con la edición deluxe Y incluye 3 Bonus De poder Vale Es decir 3 trajes más 3 puntos más Y algo más Bueno Pero ahora Se va a ver Bien Vamos con los incentivos De la reserva Y extra De la digital Deluxe Y la colector Le he dicho Ojo eh Vale Por si esto fuera poco Vale Por si esto fuera poco Insonia Game También nos ha sorprendido Desvelando detalles Sobre las ediciones especiales De Spearman 2 Así como los incentivos De reserva A continuación Dejamos los detalles De cada una de las opciones Disponibles Bien Creo que vamos a ir poco a poco Incentivos de reserva De Spearman La edición De 80 euros O la edición De 90 euros Vale Que incluye Obviamente Trae el juego base Ojo Juego base En disco Diréis Aníbal Obviamente que viene en disco Es una tontería Si 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 Ahora Ahora veréis Porque Porque lo digo Dejadme Y No 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 Por arriba Voy a poner 150 150 Bien 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 Juego base Obviamente El disco Luego tenemos El traje Arc 9 Caballero Arácnido Para Peter Para Peter Parker Con veración de 3 colores Que 3 colores Rojo Azul y negro En plan simbionte Hombre Yo Hombre Ya que tengo el simbionte Yo lo voy a jugar Yo jugué al Spearman 3 El de la película En playstation 2 Y iba siempre con el simbionte Tenías que quitártelo Cada X tiempo Porque si no se apoderaba de ti Y era con el triángulo También También me compré Para playstation 2 El juego de Marvel De Spearman Amigos o enemigos E iba con el traje negro Y además con Venom Iba con los dos Luego Tenemos Tenemos El traje Shadow Para El traje Shadow Para el negro ¿Vale? Para el negro Con También con Variación de 3 colores Luego Tenemos El gadget ¿Vale? El aparato Wet Gravel Y por último Tenemos 3 puntos de habilidad ¿Vale? Es decir Los 3 trajes El aparato El gadget Y los 3 puntos de habilidad Perdón Y el juego El juego base Los 3 trajes El aparato O sea El juego Los 3 trajes El aparato El aparato Bueno el gadget Porque aparato En fin Cosas mías Una vez que estaba pensando Una 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 guardada O sea No guardada Si no Bueno Da igual Y los 3 puntos de habilidad Ok Bien Bien Extras De Spiderman 2 Bueno Spiderman Vale Spiderman 2 La edición Deluxe digital ¿Vale? ¿Qué trae? Bien Obviamente Todos los incentivos De la De la reserva Es decir O sea Todos los incentivos De la reserva Te trae todo esto Hombre Entiendo que Hombre Entiendo que no traerá el juego Porque es digital ¿Vale? O sea Aparte de meterte O sea Todos los incentivos De la reserva Te meterá Los 3 puntos de habilidad El gadget Web Graver Los 3 trajes Para Peter Parker Del caballero arácnido Con los 3 colores Y el traje para el negro También con 3 colores Bien Uy 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 Perdón 10 trajes únicos 5 para Peter Parker Y 5 para el negro 5 para Peter Parker Y 5 para el negro Ojo Que digo negro Pero Pero No estoy ofendiendo Coño Es que Milly Morales negro Como el nuevo Capitán de América El Sam Wilson Que es negro Joder O Black Panther La protagonista De Black Panther Forever La que hace De Black Panther Es negra Que no es por racismo Bien Marcos Y pegatinas Adicionales Para el modo foto O sea O sea Yo tengo que pagar 120 euros Por la edición digital Deluxe Que me incluye 5 trajes Para cada personaje Un Marcos Y pegatinas Para el modo foto Que Pokémon Tiene un montón De 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 marcos Que tú te vas a ajustes Y tiene como 20 20 marcos Y además Con el escalador Y púrpura La foto Puedes poner Marco Acuarela Retrato Te puedes hacer selfie Increíble 2 puntos Y bueno 2 puntos de habilidad Y 90 euros Vale 90 euros O sea Aquí te ponen 90 euros O sea Ya hemos subido De los 80 Ya hemos subido De los 60 euros A los 90 Muy bien 30 euros de más Claro Claro que sí Esta edición Es todo esto Es decir Es El juego Más estos Más estos Más estos Más estas tres cositas Más estos Trajes Más el punto De habilidad Más los dos puntos de habilidad Y los marcos Pegatinas ¿Ves? Un marquito Y una pegatina Bien ¿Y cuál es La edición coleccionista? Bien 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 Vale Atentos Atentos A la edición coleccionista Ojo Atentos Atentos A lo primero Atentos Bueno Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Amigo caro Un momento Un momento Que se me acaba de ocurrir Una costa 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 Hace tiempo Que no lo so No Bien 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 Vale Vale Ojo 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 Al primer Puntito De la edición coleccionista De Spiderman Ojo Un vale Para canjear La edición digital Deluxe Un vale Para canjear La edición Deluxe La edición deluxe Que era Es el juego base Pero en digital Los El traje Con los tres colores Para Para Peter Parker El traje Con los tres colores Para el negro El gache White Grabber Los tres puntos de habilidad Los cinco trajes Para Peter Parker Y Y los cinco para el negro Que En la anterior Son seis trajes Para cada uno El El marco Y las pegatinas Para el modo foto Los dos puntos de habilidad O sea No, no, no Espera, esperase Esperase, esperase Caja metálica Caja metálica Ok Una estatua De Peter Y Miles Y el negrito Luchando contra Venom Precio 250 euros La edición coleccionista La caja metálica El juego base El juego base El juego base Digital La estatua Que creo que son 19 centímetros Incluye los trajes Los tres puntos de habilidad El White Grabber Y aquí te trae Los diez trajes De Para 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 Peter y el negro Cinco para cada uno El modo Adicional El foto Y Y pegatinas Y dos Y dos puntos de habilidad Vale A ver Me estás diciendo Que tengo Que si quiero La edición coleccionista Que es Que básicamente Es por la figura Que creo que son 19 centímetros Vale O sea 19 inch Collector Editor Statue Vale Es decir Me estás diciendo Que yo pago 250 euros Me viene la caja Metálica Me viene la estatua Pero no Me viene el juego Me viene el juego En digital Me viene el juego En digital The Last of Us Dos Caja metálica Caja metálica El juego No lo quiero sacar Pero Pero bueno Pokémon espada Caja metálica Caja metálica Caja metálica Caja metálica Porque aquí está La caja de plástico Y esta es La de metal Obviamente Creo que se ve Que es la de metal De Pokémon espada Luego La edición Coleccionista Del Triangle Strategy La edición Coleccionista Del Triangle Strategy Nunca me acuerdo De cómo se abre El juego O sea Perdón Sí El juego Y la caja Metálica El juego Se lo puedo enseñar Perfectamente Aquí El juego En físico Del Triangle Strategy El juego Base Del Pokémon Del Pokémon Espada Me estás diciendo Que voy a pagar Una edición Voy a pagar 250 euros Por una edición Que no me trae El disco Pero esperad 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 Esto está Edición coleccionista Del Far Emblem Gange ¿Qué incluye La tarjeta La tarjeta De juego Una steelbook Es que abrirlo Es jodido ¿Vale? ¿Qué incluye? Ya pesa un huevo El juego La caja metálica El libro De arte Bueno, cosas A ver ¿No es el libro De arte? No Las cartas De ilustración Y el libro De arte Y para la gente Que no me crea El Far Emblem En game Juego físico Me estás diciendo Y no costó Y esto no costó 250 euros Vale Que no viene una estatua Vale Que no te trae Vales y puntos de habilidad Pero esto costó 100 euros Que si pudiera sacarlo Que si pudiera sacarlo Lo sacaría Pero se me ha quedado pillado En el lado Ah, mira Bueno Me va a dejar Por mentiroso Estas son Las cartas ¿Vale? Quiero Sacar Mierda Joder Esto voy a Me voy a morir Voy a meterlo dentro Bueno En fin La caja metálica Y el juego base ¿Vale? ¿De acuerdo? Me viene todo Y me viene todo Bueno Y el libro Que está El libro está aquí Escondido ¿Vale? Que esto se Se abre Pero no Me da la gana Que sea cartón Es una mierda En fin Es tan fácil Eso dijo ella O sea Habéis visto Que tengo Ediciones Cajas metálicas De juegos Que viene Con el juego Habéis visto De las sofas 2 Que viene el juego Exactamente Lo puedo enseñar aquí Que esto es de Playstation Y eso obviamente El juego En su caja metálica Bueno El código promocional Caduca en un año ¿No? Bueno El código Ya lo Ya lo usé ¿Vale? Ya lo usé Primero Hice el desembalaje O sea Cuando Cuando hice Los directos De O sea De las sofas 2 Grabé El desembalaje Y nada más Terminar el desembalaje Metí el juego Metí los discos En la Playstation 4 Y lo canjeé Y una vez Que lo había canjeado ¿Vale? Que había canjeado Lo subí ¿Vale? Bueno, bueno, bueno Pues nada Una llamada de teléfono Pero bueno Bueno A los comentarios Voy a actualizar la página Simplemente por los comentarios ¿Vale? Ya hay Hay 25 comentarios Bueno Hay 25 comentarios Como podéis ver Observar Presión F Por aquellos que deseaban Que este juego Se retrasara A 2024 Para Hombre Yo quería que se retrasara A 2024 Para que lo pudieran pulir Como no Como en su propio evento Playstation No dio No dio La fecha Pues joder Le falta mucho Para pulirlo El agua Las caídas de frame El frame rate Los gráficos Las hombreras Del traje Un despropósito Uno de los mejores juegos De 2023 Luego veremos la respuesta Que confirmen Que confirman nuevamente Que el Playstation 5 Tiene el mejor catálogo Un jugador De la generación De verdad Me está diciendo Que 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 tiene Y el Y el Y el Y el Y el Fire Emblem Game Y el Kirby Retruto Dreamland Que son juegos De un jugador Son tres juegos De Nintendo Ah Y el Octopatraver 2 También También es de un jugador Y el Kirby Buffet Y Y Y Y Y puedo seguir Diciendo juegos Pero no Aquí lo que interesa Es que Playstation Es lo mejor Edición coleccionista Caja metálica Pero si la versión En físico He entendido bien Que Que guardo dentro del juego Un disco De Andy Lucas Este Este comentario Es maravilloso Que guardo Que guardo Dentro de De la caja metálica Un disco De Andy Lucas Un disco De Guardo Un disco Del arrebato De estopa Lo guardo No Para que cuando Me roben En la caja metálica Se creen Que se llevan Y despieran Pero se llevan Un juego O sea Se llevan Un disco De estopa Claro que si Se ha dicho Algo de la versión De PC No Espera Dos Tres años Ya se dijo Que los juegos De Playstation Saldrían A los tres Años Y dos En el mejor Caso Después de lanzamiento En consola Vamos Que hasta 2026 Nada de nada Un año Y gracias No Los propios directivos De CEO Dejaron claro Que los juegos De un jugador En PC Tardarán Mínimo Dos Y tres Años En salir Que es lo que Se ha hecho Hasta ahora Lo único Que verá En PC De día Uno Serán los juegos Como servicio Tiene Tiene dicha noticia En la misma web Yo estoy de acuerdo Con este señor Porque el God of War Nos tardó Dos años El Spearman Nos tardó Otros dos años Pero cada vez Los tiempos De portar juegos Iban a ser menores Así que Yo no descartaría Nada Puede que lo veamos En 2025 Además con la política Si nos acordamos De el SSD mágico Ranch and Class Solo es posible En PS5 Por el SSD mágico Y luego Lo lanzamos En PC Muy bien Estos De Estos de Sony Vale Son cutres Hasta para esto Que manera De cagarse Cagarse No No cargarse Sino cagarse En su propio evento Ha sido Mejor evento Dedicado al PS El Summer Game Fest Que el evento De Sony Que el evento De Play Aunque como evento En general Me quedo Y porque te quedas Con el evento De Playstation Si no hay ningún Juego exclusivo El Marvel Spider-Man 2 Porque Todo lo demás Iba a salir En Xbox El Metal Gear El Dragon Age El The Capcom El Final Fantasy 16 Tiene unas ventas Muy malas Casi nadie Lo ha reservado Y Square Enix Tiene pánico Después del fracaso De Force Poker El juego del gatito Está también En Xbox Todos Para Xbox Menos el Spirman Y el Final Fantasy 6 Y esos dos Llegan a PC Ah mira Nuestro amigo Ibericostash Ibericostatin Con el Champagne Tras dejarnos Bocaabiertos En el Playstation En el evento De Playstation Ja 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 Es joda ¿No? O sea Es broma Nos estás jodiendo ¿Verdad? 3D Juegos Ya lo espero Para PC Con Red X4 Canalativo De 60 FPS Puladlo Puladlo bien Antes de sacarlo Obviamente yo también Lo espero Ahora que no es Intergeneracional ¿Cuál es la excusa Para no incluirlo en físico En la edición En la edición coleccionista? Otra vez Otra pullita En la edición coleccionista No tengo Play 5 Y no quiero tenerla Soy jugador de PC Pero sinceramente La fecha De Spider-Man 2 Allaway 2 Y el Souls De Pinocho Fue lo único Para mí Que valió Para mí Valió la pena Del evento Siento que he perdido Dos horas de mi vida Viendo Disfruto de los juegos En general Pero vaya desperdicio De Sony Guardarse la fecha Para este evento Ni un trailer Ni un gameplay Mostrarán solo Solo la fecha Y dos conceptos De arte Es que estas cosas No las entiendo Vaya Vaya forma De mutilar Su propio evento Por parte de Sony Para eso mejor No hagas nada Y darle tus noticias Importantes a un sujeto Para que los anuncie De la forma más Anticlimática posible Pero bueno Que bien que salga Este año La figura coleccionista Luce genial Con ese Venom En grande Que dan ganas De comprarse Pero no te viene El juego No entiendo Por qué No anunciaron En su evento Supongo que querían Darle un regalito A Argeoff Toda la conferencia De Sony Fue solo para anunciar Metal Gear 3 Remake Vale Que está para Xbox Y para PC Y sus gafas Porque no tiene explicación Que lo único Que tiene esto 8 Que lo único Que tiene esto 8 Lo otro Porque no tiene explicación Que lo único Que tiene esto 8 Lo remate otro Ah si vale Pensando Pensando mal Me da que no tenía Una fecha exacta Mira Aún vete Aún No tiene una fecha exacta Aún Por vete a saber Que Por vete a saber Que motivo Y pues tras el recimiento Que tuvo Playstation Showcase Decidieron ponerla ya Literalmente Ha entrado Para decir Lo que ya sabemos Y decir la fecha Pero vamos Eso pensando mal Pero me extraña mucho Que no lo dijeran En su propio evento Que el Showcase Fue hace dos semanas Nada más Hace dos semanas No tenían la fecha El hecho de que presentara La fecha Solo con una imagen Confirma esa teoría Quedó muy cutre Como quien no quiera la cosa Cuando fue el evento De Sony No tenían la fecha todavía En dos semanas Si Si han estado trabajando Si le han hecho Crunch A Insomnia Game Para que lo pula Entonces lo entiendo Sin sentido Hacer un evento de Play Para luego anunciar La fecha Para luego anunciar La fecha En el Summer Game Fest Pero bueno Tenemos fechita Una forma poco convencional De anunciar la fecha De tu juego estrella Y que no sea En tu propio evento Pero bueno Estrategias que ellos sabrán Vamos a ver Lo de la F F y Super F Por Carlos Silex en concreto No sé quién es este señor No entendería Que alguien deseara eso La verdad Por lo demás Pinta muy bien Y seguro Que no desplazará A nadie Esta imagen No Me voy a meter Aquí Bien Luego tenemos Luego tenemos La primera imagen ¿Vale? Tenemos esto ¿Vale? Que es Bien La primera imagen De Venos Spider-Man 2 Pero su anuncio Dejó detalles Conditos Y polémicas Que quizás No sé Por si Mante irá A por las Dos arañas De Manhattan Una secuela Que por fin Tiene fecha De lanzamiento Así es como Luce Venos ¿Vale? Así luce Venos Aquí tenemos Otra vez Este le va a pegar Con el martillo De Thor Y aquí tenemos Al verdadero Spider-Man Y el único El único Spider-Man Porque esto Es una mera copia Detalle que quizás No conoce Este vistazo Vale Las manos azules Vale La imagen del poco Sin embargo Podemos rescatar Que el traje de Peter Parker Ha sufrido cambios En su guante Con un patrón En blanco Que a diferencia De las secciones rojas De las manos y azules Del resto del brazo Así mismo Como podemos ver En el cartel De la fundación Emily En honor A la tía May Emily Lima La mujer de Norma Osborne Y por ende Madre de Harry Fin del spoiler Bueno No os voy a hacer El spoiler 10 trajes 10 trajes únicos Para cada héroe Que parece No estará en el juego A modo de recompensa O sea Si que esto es 10 trajes A pagar El 1 fue muchísimo mejor Tengo que recoger Por cierto No sé cuánto Llevamos Hostia ¿Cuánto llevamos? No hostia ¿Cuánto llevamos? Hostia Que no me aparece 67 minutos Dice Me resulta curioso Que pongas en el titular Un coce Ah Pero lo importante Del asunto Que el juego En su edición coleccionista ¿Vale? Viene sin disco Lo ponéis bien abajo Restando la importancia Ahora bien Recuerda Recuerdo cuando salió Aquella noticia De que Redfall Dios lo tenga en su gloria Vendría sin disco La noticia Copo la primera plana Y un buen titular Para que luego Fuera un error ¿Y qué esperas? ¿Estás en una página Donde hay gente Que escribe y cita Literalmente? Veo que además De ser imbécil Y su normal Lo de argumentar Con peso No es lo tuyo Nadie ha pedido Tu opinión Así que Si no te gusta Lo que he dicho Te jodes No te gusta Lo que he dicho Esto yo no lo he dicho Te jodes Vete a comer El rabo Al calvo Simio Que eres un muerto De hambre Que no tienes dinero Ni para un vaso de agua Su normal Profundo A los su normal Como tú Les insulto Lo que haga falta Porque os lo ganáis A pulso Maravilloso esa gente He pedido moderación Varios días Y nadie lo modera Eso sí A mí me borraron Varios mensajes En los que dije Que el showcase Había sido una castaña La línea de otra edad Es simple Sony buena Incluso podéis insultar Abiertamente Y a nivel personal Los que digan Algo malo de Sony Luego tienes que aguantar Que vengan antiguos moderadores Como TanTango A decir que Es que no podemos moderar Mis cojones Solo se activa El botón de moderar En crítica Sony Los insultos Ahí siguen Ojo Esto es verdad Porque yo critiqué Un montón Al Spiderman Porque es Porque tiene la misma mecánica Que el Batman Es decir En el Batman Arkham Knight Bueno En el Arkham Knight En el primer Batman Cuando te iba a atacar Un enemigo Le salían unos rayitos A Batman Y tenías que presionar El triángulo A Spiderman Le vas a lo mismo El Spiderman Es una copia Del Batman Solo cambias A Batman Por Spiderman Y el Asilo Por Por Nueva York O incluso Si queréis El 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 Gotham City Batman Arkham City Que es la ciudad Cambias Gotham Por Nueva York Y cambias Batman Por Spiderman Y es el mismo juego Y no te das Ni cuenta Y no te das Ni cuenta Dice Me pensaba que exagerabas Pero no Acabo de buscar En tus comentarios Y ahí está La noticia De las 4 ventas A una de Play En Europa El tal Napal Te suelta todo eso Y ahí sigue En los comentarios Da que pensar No Solo que haya Un sujeto Así Sino que se permita Decir tales cosas Sin ninguna Sin impunidad Ninguna A ver La versión de PC ¿Cuántos discos trae? Madre mía Los X2 Caja metálica Pero te viene el juego Con código digital Sin disco Claro que sí Muy útil Todo 250 euros Por esta edición Hay que tener mucha cara Como la edición De la versión Forbidden West Con el Mammoth Que te venía sin juego Muy entusiasmado Con este juego Y esperemos que sea ambicioso Arriesguense El que no arriesga No gana Vean a Nintendo Y Zelda ¿En qué arriesgo En qué arriesgo Nintendo con Zelda? Vamos En su cabeza O sea Cuando esto En su cabeza Era espectacular Bien Super fan de Spider-Man Tengo varias colecciones Biblioteca Trasfondo Carisma Espero que no tardes Mucho llegar a PC Porque con la economía Actual de Argentina Se hace muy poco rentable Comprarla Pagar el plus Y comprar juegos Es excesivamente caro Sacando estos Tremendos juegazos Vamos a tener Ojo Con el Zelda 2 de Kingdom El Spider-Man No me hace falta Para nada Perdón Sony dijo abiertamente Que lo hacía Por la Play 5 digital Para que todos pudieran Obtar una coleccionista ¿Cuál es la finalidad Y comparación Con un juego Que se vende Con una caja vacía En su edición estándar ¿Cuál es el incentivo? Porque ahí hay Una figura de 40 centímetros De menu Este tío está intentando Justificar a Playstation Y me parece Lamentable Vamos a buscar A este tío Era la venta De 4-1 Primera imagen Dos años Puede que fuese aquí No Otro comentario A ver Puede ser que sea este Toda la razón No le suelta nada Y era un tal Napal ¿No? Como el de Como el de Dragon De comentario De comentario Sí, pero ¿Qué esperas? En la noticia De las ventas De 4-1 De Play en Europa 4-1 4-1 4-1 ¿Puedo ver Puedo ver Todos tus mensajes? 4-1 4-1 4-1 4-1 4-1 Aquí Ver el post Trabaja un poco Nada Es que como Tengo que revisar Uno por uno No lo han editado Entonces No sé yo Por dónde está En fin Que el vídeo Está durando 42 minutos Y nada En fin PlayStation Lamentable Totalmente Totalmente Lamentable Por el tema Este De 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 sacarte El juego El juego Bueno La edición coleccionista Sin Sin juego Cuando He podido Cuando habéis visto Que yo tengo La edición coleccionista Del Trang Estrategi ¿Vale? Del Trang Estrategi ¿Vale? Y tengo pues El juego en físico Tengo también El juego en físico De la edición coleccionista Del Fire Emblem Gange Tengo también La edición coleccionista Tengo también Bueno La caja metálica Bueno O sea Caja metálica La edición coleccionista Del Espada y escudo ¿Vale? Está aquí ¿Vale? Y nada Y tengo más juegos Por ahí Pero Yo creo que Simplemente Con Con tres ejemplos Es suficiente ¿Verdad? Lamentablemente No me puedo hacer Con la Con la del Bayonetta 3 Ni con la del Xenoblade Chronicle 3 Ni la del Ni la del Zelda Ni la de Resident Evil 3 Ni la de Resident Evil 4 Ni la de Resident Evil 2 Ni la del 8 Pero es que Una cosa son 400 euros Y otra son 250 Es casi el doble Que 250 Al doble Es el 500 Que 500 Es lo que me costó A mi La Playstation 4 En fin Muchas gracias Y nos vemos en otro video Lamentable Lo de Lo de Lamentable Que los trajes No sean A modo de Recompensa Como en el Original Todo Todo muy Lamentable Y ojo 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 Que yo Que yo Lo avisé Yo Increíblemente Lo avisé ¿Vale? Este video Está subido Bueno Lo actualizo ¿Vale? ¿Vale? Vale Este video Está subido Lo subí yo Hace 12 horas Hace Este video Lo subí yo Hace Este video Lo subí yo El 9 de Junio El 9 de Junio Hace unas 12 Horitas ¿Vale? Hace 12 horas Son las Son las 3.33 Pues hace 12 horas Ya podéis Echar Cuenta 12 Menos 15 Ya echáis Cuenta ¿Vale? Y la verdad Y está Programado Para el 24 De julio Lo voy a tener Que adelantar Porque con Esto de Playstation Y le voy a Cambiar el nombre Le voy a cambiar El nombre Cuidado No os fieis No os fieis De De Playstation De 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 Playstation De Playstation Con Marvel Con Marvel Spiderman 2 Os La Os La Van A La A 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 Luego Vale En Lo de Diez Había por aquí Un comentario No Eran Diez ¿No? Un comentario De Herman Dos ¿Vale? Que Era lo De La Edición Coleccionista Hemos leído Todos Los Comentarios De Este Vale Vamos A Ver Un Poquito Más Esto Sin Sin Irnos Mucho Esta Esta Estatua Es la Hostia Ahora No se Que Hacer Me Vendo El Código Para Comprarlo Físico O Me Vendo El Libro De Metal Solo Me Importan Las Tatuas Es Bella Hermosa Es Spider Caja Metálica Pero Te Viene El Juego Con Código Digital Sin Disco Claro Que Si Muy Útil Todo 250 Paz Otra Dicción Coleccionista Sin el Físico La Tendencia Sube Y Nadie Parece Importarle Sobre todo A este Tío Muy Intusiasmado Nada Super Fan De Spider Man Con El Xamarin Ken Fa Lo De La Edición Coleccionista Es Una Burla Sonia Al Anunciar La Fecha De Spider Man 2 Ha Echado La Última Pala De Tierra A Su Evento Confirmado Que Fue Un Fracaso Sony Revela La Fecha Prima Pasado 16 Días De Su Evento Osea Dos Semanas Evento Principal En 16 días No se Avanza Tanto En el Desarrollo De Un Juego La Revelación De La Fecha Fue Para Aumentar El High Y Calmar La Luz De Críptica Esa Fecha Pudo Haberse Anunciado Sin Ningún Problema En Su Paso Evento Yo Creo Que Le Va Acer Claro Más Ahora Lo De Order Bonus Que No Se Incluye En El Precio Ausencia Del Juego Físico Sin Libro De Arte Como Una Caja Metálica Teniendo Un Código Digital Para Que Para Que Te Compres El Juego Físico Y Sacarle Más Pasta A La Gente Ellos Te Incluyen Una Caja Metálica Vacía Para Que Compres El Físico Así Contribuye A Infrar Las Ventas Una Estratua Que Es La Que Se Lleva Todo El Presupuesto De Es Edición Esto Es Para Que Vean Lo Mucho Que Playstation Le Saca Ventaja A Sus Fieles Accionistas Los Cuales Aplodean Como Focas Cuando Ven Pescado Es De Risa Este Señor Este Señor Este Señor Este Este Tipo De Gente Este Tipo De Gente Y Que Espera Nada 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 A La Versión Cuantos Discos Trae En Un Año Te lo Digo Para Que Este Sea Más Fácil Conseguir Que La De Star Film Para Play 5 A Ver La Versión De PC Cuantos Discos Trae Lo Mismo Que La De Star Lo Mismo Que La De World of Ragnar O No No Con El Martillo No Y También Igual Que La De Horizon With Con La Figura Del Mammoth También Que Venía Sin Disco 48 Minutos Si La Misma Gente Lo Critica Yo Estoy Cansado Ya De Criticar A Playstation Ya No Se Que Hacer Para Que Veáis Para Que Abre Los Ojos